Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura Fundamentos del Multimedia. Vamos a dedicar los últimos tres vídeos de esta serie de tutoriales a describir por encima las posibilidades del programa Adobe InDesign en su versión CS 5.5 para realizar un catálogo artístico. Este programa se utiliza para hacer maquetación de revistas, de libros. Nosotros lo vamos a utilizar para hacer un catálogo. Bien, cuando entramos por primera vez al programa, bueno vais a comprobar que está en inglés pero voy a ir traduciendo las cosas que voy haciendo. Supongo que esto no va a suponer un problema demasiado grande. Cuando entramos al programa, por primera vez nos pregunta si queremos crear un documento nuevo, un libro nuevo o una biblioteca nueva. Básicamente, cada uno de estos contiene al anterior, de manera que un documento, varios documentos forman parte de un libro y varios libros forman parte de una biblioteca. Para resumir, podemos interpretar esto como que, por ejemplo, un documento es una sección concreta de una revista con sus características de maquetación concreta, su cuerpo de letras, su paginación, sus márgenes, etc. Y que todas estas secciones se agrupan alrededor de un libro, que sería la revista en sí. La biblioteca sería un conjunto de varias revistas que quisiéramos editar de manera conjunta. Cuando hacemos clic en crear nuevo documento, el programa nos ofrece las propiedades básicas de ese documento. Por defecto, aquí, default en inglés, nos ofrece estas características, pero vamos a modificarlas en relación al trabajo que tenemos que hacer en clase. Bien, podemos distinguir entre impresión y web, dependiendo de donde queramos publicar nuestra publicación. Nosotros lo dejamos en impresión y, como sabéis, vamos a utilizar o vamos a realizar un catálogo de 24 páginas. El número en el que ha de empezar la paginación es el número 1. Esto lo cambiaríamos si, por ejemplo, estoy haciendo, como digo, una sección de una revista y esa sección no empieza, como es lógico, por la página número 1, pues aquí tendría que añadir el número de página por la que empieza ese contenido en concreto. Debajo tenemos el tamaño de página del documento. Por defecto aparece un formato americano. Nosotros vamos a seleccionar el formato A4, que todos conocemos, y la orientación es libre. Yo lo voy a dejar en vertical, pero si queréis podéis realizarlo en formato horizontal. Las columnas y los márgenes, como se pueden modificar más adelante, de manera un poco más visual, yo lo dejaría por el momento. Lo comentaremos, como digo, más adelante en este mismo vídeo. Y, por último, tenemos que explicar qué significa páginas opuestas y en qué consiste el marco de texto maestro. El marco de texto maestro, por defecto, parece desactivado y lo vamos a dejar así. Es si queremos crear, como su propio nombre indica, un marco maestro de texto, en el caso de que hagamos una publicación que se base específicamente en texto, como puede ser un libro. Un libro a partir de artículos o lo que sea, pero vamos, que básicamente esté paginado con el texto, de manera en que al hacer un marco de texto maestro, identifiquemos los márgenes con el propio marco y lo hagamos todo con más agilidad. A nosotros nos importa poco, pero sí que tenemos que explicar qué son las páginas opuestas. Páginas opuestas significa lo siguiente. Vamos a aceptar y lo comprobaremos, yo creo que de manera más sencilla, directamente sobre la paginación. Páginas opuestas significa esto, que a la hora de realizar la maquetación, tenemos en cuenta que las páginas pares van a ir a la izquierda de las impares y que podemos crear una maquetación que tenga presente eso, que el lector va a ver las dos páginas simultáneamente, de manera que, por ejemplo, podamos hacer una imagen a doble página o una imagen que solape de una página a otra, etc. Si hubiéramos creado un documento sin páginas maestras, tendríamos la página 1 aquí, la 2, la 3, cada una de manera independiente. Bien, la ventana de páginas es la más importante, la que tenemos que tener más presente cuando estemos trabajando. Distingue, en la parte superior, las páginas maestras y en la parte inferior, las páginas normales. Las páginas maestras contienen elementos de maquetación, cajas de texto, de imagen, etc., que queremos repetir en más de una página distinta durante todo el documento, de manera que yo lo hago una única vez en una página maestra y ese elemento que incorpore aquí se va a repetir en cada una de las demás páginas que se subordinen a ella. Esta subordinación se indica en el programa mediante la inicial de la página maestra, es decir, que todas estas páginas que aparecen ahora en el desplegable, todas, por defecto, están subordinadas a la página maestra A. En la práctica esto significa que si yo hago doble clic en la página maestra de la derecha, voy a ventana herramientas y saco las herramientas y, por ejemplo, creo una caja de texto. Esta caja de texto que he creado en la página maestra está ahora en todas las páginas impares, las de la derecha para entendernos, del documento, todas las que estén, como digo, indicadas con la letra A. Bien, hay que tener presente que todo lo que añadamos en la página maestra se va a repetir en todas las demás. Por lo tanto, deberíamos incluir solamente aquellas cuestiones de maquetación que sean imprescindibles para ayudarnos a trabajar en el resto de páginas. De manera que yo, por ejemplo, si ahora relleno, si selecciono la caja de texto y relleno en texto, llenar con texto falso, ese texto falso se va a repetir en todas las páginas que estén subordinadas, como digo, a esa página maestra A impar, la de la derecha. Es decir, no queremos añadir imágenes, no queremos añadir texto, que no pretendamos que se repita en todas. De manera que normalmente se utiliza, vamos a deshacer, normalmente se utiliza solamente para poner los márgenes, las dos o tres cajas, el número de página, un encabezado y ya está. Todo lo demás se hará particularmente en cada una de las páginas, para ir rellenando con el contenido que sea. Hay una diferencia más entre las páginas maestras y las páginas normales. Yo, si hago doble clic nuevamente en la página maestra, puedo editar sin problema con la flecha negra, el tamaño y la orientación de esta caja de texto, por ejemplo. Deshacemos. Y si, por ejemplo, yo quiero hacer lo mismo en una página que esté subordinada a la página maestra, por ejemplo, la página 3, el programa, aunque tenga la flecha negra activada, no me deja seleccionarlo. Esto está hecho para prevenir que por accidente modifiquemos algo que, como lo hemos puesto en la página maestra, entendemos que es importante para la maquetación del documento. De manera que si yo, por los motivos que sean, necesito cambiar en una página en concreto esta caja de texto, que es común a todas las páginas impares que se subordinan a la página maestra, lo que tengo que hacer es pulsar control, mayúsculas, y hacer clic, entonces sí, con la flecha negra. De esta manera, si en la página 5 quiero aumentar el tamaño de la caja de texto, puedo hacerlo, como digo, de manera excepcional, de manera particular. ¿Qué pasa si todas las cosas que añadimos en la página maestra, en una página en concreto, queremos que no afecten, que no aparezcan, ¿vale? Imaginaos que tenemos esta caja de texto, una caja de texto de encabezado, y un pie de página, que también es común a toda la maquetación. Por ejemplo, aquí. Pues bien, imaginemos que la página 15 no queremos que tenga ese formato. Hacemos doble clic y comprobamos que tiene los mismos tres elementos que acabamos de crear en la página maestra. Pues lo que tenemos que hacer para eliminar ese formato de la página maestra es seleccionar la página maestra ninguna, la que está arriba de todo, hacer clic, arrastrar, y situarla encima de la página a la que queremos eliminar ese formato en concreto. De manera que la página 15 ha perdido su letra A y su formato, y podemos comprobar a mano izquierda que ya no tiene nada del formato relacionado con la página maestra. Nosotros, en el ejercicio, os vamos a pedir dos páginas maestras. Una para las páginas 5 a 14 y otra para las páginas de la 15 a la 23. Como la página 24 es la contraportada, podemos eliminar el formato. Como la página 1 es la portada también, página 2 irá una guarda en blanco, también quito el formato, página 3 el título interior y la página 4 los créditos. Este lo tenéis en el blog de la asignatura. De manera que de la página 5 a la 14, sin incluir la 14, vamos a utilizar este formato que le demos ahora a las páginas maestras izquierda y derecha, o par e impar, y la página 15 utilizaremos otro formato. Ese formato lo vamos a crear de la siguiente manera. Yo hago clic en este desplegable y puedo añadir páginas con esta opción de aquí o crear una nueva página maestra utilizando esta opción de aquí. Vamos a seleccionar esta. Le decimos que se llame B, aunque podríamos cambiar el nombre. Número de páginas no quiere decir que ahora añadamos 10 páginas más o 2, como viene aquí por defecto, sino que tenga dos páginas, izquierda y derecha, como estamos viendo en esta imagen. Sean páginas opuestas y sean 2. En el caso de que ya tuviéramos hecho una página maestra con elementos que quisiéramos conservar en esta nueva página maestra B, podríamos decirle que se basara en la página maestra A. Vamos a comprobarlo. Vamos a cancelar. Vamos a, por ejemplo, decir ya cómo introducir números de página. Seleccionamos la caja de texto y comprobamos cómo el programa nos indica dónde está el centro mediante lo que se llaman las guías inteligentes. Y esto por defecto está en ver guías, guías inteligentes, Smart Guides en inglés. Y esto lo dejamos porque nos ayuda a encontrar el centro de un elemento. Si ahora, por ejemplo, lo desplazamos, me indica exactamente dónde está el centro. Bien, yo una vez tengo este marco de texto aquí, puedo ir a seleccionar la herramienta de texto, situar el texto ahí, ir a texto, insertar carácter especial, marcadores, página actual. Bien, lo que hacemos ahora es ir a texto, párrafo, y decirle que queremos que esté centrado. Una vez hemos hecho esto, seleccionamos la flecha nuevamente, la flecha negra, que es la de, como sabéis, la de mover elementos en su conjunto. Y manteniendo la tecla Alt, hacemos clic y arrastramos hasta situar el número de páginas, exactamente como comprobamos con las guías inteligentes, en el mismo sitio, pero en la página maestra izquierda. Comprobamos de nuevo en ventana páginas, que tenemos ahora la mano izquierda, el número de página aquí, y en la mano derecha también el número de páginas situado en su sitio. Eso nos va a permitir ahora, por ejemplo, haciendo doble clic aquí, comprobar que en la página 7 está numerada con la página 7, la página 6, etc. En cambio, como hemos borrado las páginas de la 1 a la 4, aquí no aparece, hemos borrado el formato, quiero decir, aquí no aparece el número de páginas y empieza en la página 5 como solicito en el ejercicio. Bien, como hemos dicho que de las páginas 16 a la página 23 sean de, o se subordinen a la página maestra B, vamos a ver cómo crear una nueva página maestra y hacer, como digo, que en parte coja ya parte del formato, el número de página, como lo vamos a crear en el mismo sitio, vamos a hacer que ya aproveche este formato que le hemos dado a la página maestra A. De manera que hacemos clic aquí, nueva página maestra, B, nombre maestra y se basa en la página maestra A. Acepto, aparece aquí debajo, pone como pone aquí que se basa en la página maestra A y ahora podemos arrastrar a cada una de estas páginas, podríamos borrarlas e introducirlas de nuevo, lo vamos a hacer para ver cómo se hace, podemos eliminar estas páginas llevándolas a la basura, por ejemplo, lo más fácil y lo más parecido al Photoshop y lo que hacemos ahora es decirle al programa que a partir de la página 15 a partir de la página 14 14 en adelante añada insertar páginas insertar páginas después de la 14 páginas 5 no que haremos 10 hasta la 24 y que se basa en la página maestra B. De esta manera tenemos ya desde la 15 a la 24 todas las páginas paginadas con la página maestra B. Todo lo que añadamos en la B serán específicos de la B. La contraportada de nuevo seleccionamos aquí y la arrastramos para dejarlas sin formato ninguno. Si por ejemplo ahora añadiéramos una caja de texto en la página maestra A aparecería tanto en la página maestra A como en la página maestra B. Comprobamos página maestra A y en la página maestra B también ha aparecido puesto que como vemos aquí está subordinada a esta a la de arriba. Yo espero que con esto quede claro cómo se puede subordinar una página maestra a otra cómo se subordinan las páginas a las páginas maestras. En este caso hemos aprovechado la página maestra que habíamos creado para utilizar el número de página y crearlo una vez solo. De manera que si vamos a la página 23 doble clic comprobamos que ya está puesto correctamente página 23 y si ahora por ejemplo esta caja de texto no la quisiéramos utilizar es tan sencillo como seleccionar en la página maestra B control mayúsculas clic puesto que no es la principal y cortar. Edición cortar. Espero que con estos dos ejemplos quede claro cómo se subordinan unas páginas a las páginas maestras. Bien, para acabar este primer vídeo introductorio vamos a explicar cómo decirle al programa que queremos modificar los márgenes y las columnas. Ya hemos dicho que lo podríamos haber hecho desde la página nuevo documento pero lo vamos a hacer desde aquí para que sea un poco más fácil de ver márgenes y columnas en el menú maquetación y lo primero que hacemos es cargarnos esta cadenita que como sabéis en los programas de Adobe significa que estén vinculados los elementos. Esto quiere decir en el caso de los márgenes que si yo aumento un valor todos se modifican en consecuencia. ¿Vale? Aquí lo tenemos estamos comprobando cómo al hacer clic cambian los márgenes de esta página que hay aquí que es la que está activa por lo tanto vamos a dejarlo como está o vamos a cancelar vamos a seleccionar las dos apretando control para hacer clic en la segunda y volvemos a maquetación márgenes y columnas quitamos la cadena y vamos a hacer que los márgenes interiores sean más estrechos que los exteriores así que vamos a ampliar estos de aquí por ejemplo vemos cómo se actualiza en tiempo real tanto a la izquierda como a la derecha y vamos a hacer el margen superior más grande que el inferior aumentamos aquí no está haciendo sin ningún criterio más allá de de bueno lo que podemos comprobar visualmente ya lo tenemos así por ejemplo le podemos decir desde aquí que queremos determinadas columnas ese es el espacio entre columnas podemos decirle que tenga una que tenga dos etcétera pero yo prefiero ya que vamos a hacer una maquetación más o menos mixta en el sentido de que tendremos texto en el primer en el primer apartado y tendremos texto e imagen en el segundo en la segunda parte yo esto lo dejaría y lo haría a mano ahora veremos cómo le damos a aceptar y comprobamos cómo la paginación afecta a la página B a la página maestra B pero no afecta a la página maestra A que sigue teniendo los márgenes originales